Muy bien, vamos a hacer Latón rojo Y vamos a irnos por acá Supongo que es una buena ubicación No sé por qué no está mi Mi caballo, pero Ya lo perdí Ahora sí, let's begin Episodio 7 Latón rojo Red Brass Ok ¿Eso qué quiere decir? ¿Los tengo que eliminar? ¿Los tengo que extraer? O sea, ¿puedo hacer lo que yo quiera? No sé, nunca Nunca son tan específicos con sus instrucciones Ok Esta es la ruta Muy bien A pesar de que el caballo se maneja muy bien No me gusta No sé por qué Y tú estás dormido Mira nada más Qué bonito Dormiendo en el trabajo Supongo que podría tratar de capturar este Por aquí brilla algo Tranquilo, tranquilo No, no, no Si nos gustan los diamantes Pero no te azotes No te azotes Qué burra Y ya mis famosísimos tiros en la cabeza Ven acá Ven, acércate Y ya todo es dormido A ver, tú Porque si no No me dejan Capturar esto Y pedimos recursos como locos ahorita Ya, no importa Se ven tan tiernos A ver, nos salimos del camino Porque luego vienen Tipitos aquí patrullando Y me vayan a ver Oh, qué burra Se me olvidó extraerlos No, tú no Eras tú Se me olvidó extraerlos Qué bárbara Ya sé dónde estoy Ok, vamos a ver Cómo podemos hacer esto Dónde, dónde Derecha No, izquierda En frente Oh my gosh Ya, ya se acerca más Ya se acerca más No sé ¿Hacia dónde se fueron? Podría Irse extrayendo de una vez O me puede esperar No lo sé No lo sé Ni siquiera alcanzo a ver algo Nada, nada Aquí hay alguien más Justamente estaba pensando En poner una trampa Por aquí ¿Por qué me marca Todo esto? ¿Por qué me marca todo esto? Y él dice que aquí está Ahí viene alguien No, amigo mío No Y despacio Te encontré Pues nos lo vamos a llevar Porque no se me ocurre otra cosa Ya está el primer objetivo Y vamos Hacia acá Ay, no me los podían haber puesto Un poco más lejos No sé si esta munición Sea suficiente Y el silenciador Ya se va a agotar Es hora de pedir recursos Por favor Los necesito Yo buscándolos y todavía no llegaban Eh, todo aquí Eh Bien Nos abastecimos Y vamos Por el siguiente objetivo Ahora no me quiere tardar tanto La misión pasada De verdad Fue un suplicio Me tardé demasiado Y casi pierdo Al pobre prisionero Ey Bien Tengo un ojo Para los diamantes Que qué barbaridad No, también hay muchos regadísimos Ay Ya sé Qué base es esta No Ajá Uy Diamante Mío Nos podemos venir Todo por acá El problema El problema Es la extracción Supongo Vamos a dejar Una trampa Aquí A ver Hay que capturar Es por aquí Yo qué Quiero capturar Una serpiente Quiero ver una Y no No he visto ¿Qué no hay? Tiene que estar ahí Ahí estaba La vez pasada Que viene por alguien Oh my gosh Oh no tiene mucha seguridad Oh Nos venimos por acá Y tienen exactamente La misma canción Soy una serpiente Soy tu amigo Ay un ratón Me andan las ratas Ah Y Andan No Son dos Pero él ya se va a bajar Y si Y si tú te bajas Perfecto Porque me ayudas No sabes Cuán Ay ya Oh por Dios Se están durmiendo Es increíble Sí pues corre Corre porque Se están durmiendo Inexplicablemente Ah Me tenía que levantar No puede ser En serio Lo siento Te tienes que ir Creo que me pudieron Del vehículo No Vámonos Es mejor correr Porque creo que Creo que ahí venía alguien En vez de eliminarlos Mejor que trabajen para mí Ay aquí qué Nada que me interese Muy bien Quiero hacer esto Ya Rápido A menos en camino Como ya viene para acá No entiendo No entendí O sea El tercer objetivo Está ahí O está hasta allá Bueno Mientras Necesito Ninguno 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 de los que vi Era alguien Importante Me hubiera dicho Me hubiera Marcado Aparte El trimestre Era roja Entonces No No eran Entonces tengo que ir Hasta allá ¿Verdad? Si no sé No sé No sé por qué Me marco Ahí Ay Dios Estoy yendo Por el lado Equivocado O podré Pasar por aquí Tiene que haber Un paso Por aquí Ay Que burra Ay La mira Ay De verdad No sé por qué No sé por qué Tengo esa maña De apretar Esos botones No sé Si es de No sé A qué juego Echarle la culpa De todos los que Me pongo a jugar Un oso No Oh wow No Tiene que ser Más arriba Ay ¿Por dónde Está el oso? No Chin Ya me veo No Oso No No Oso 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 No Vaya Adiós Osito Muy bien Vamos a pedir Suministros ¿Por qué? Si no Esta ha sido La misión En la que más Suministros He pedido No me he pedido Tantísimos Ya sé Por dónde Voy a llegar Y vámonos Todo 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 De largo Hasta Pues básicamente Hasta Topar con pared Esperando Esperando Que nadie Nos vea Que nadie Nos debe De ver No tienen Por qué Por aquí Creo No hay Nadie Por aquí No hay Nadie No debe De haber Nadie Pues lo sé Pero ¿Cómo te explico Que no los puedo Extraer Así como así? Tendré que venir Por ellos Supongo Después Pues Ahorita No se Puede Ahorita Lo que quiero Hacer es Infiltrarme Queridísimo Mío Ok Necesito Interrogar A alguien Y no veo Nadie Bueno Me estoy Viniendo Hasta acá Porque la vez Pasada Me infiltré Por aquí Creo que eso No se vio En el video Pero me infiltré Por aquí Exactamente Por aquí Así me evité A todos los guardias Que están en el camino Y creo que por aquí O sea Por aquí hay Un Puesto de vigilancia Pero creo que por aquí Me resultó más fácil Si allá arriba Hay un puesto de vigilancia Vamos a ver Si desde aquí Podemos verlo Si yo fuera Alguien Especial ¿Qué es eso? Una rata Si yo fuera Alguien especial Con boina roja No quisiera estar Oh wow Hola Te voy a llevar Conmigo a casa Bebé Vamos a tratar De ir por él Interrogarlo Ahí está No voltea Con suerte No voltea Que esto está allá Lo despertamos Y lo interrogamos A ver Que sabe A ver Ahora sí Dime ¿Dónde está? ¿Cómo que no sabes? De nada sirve Entonces más que para Capturarte Ahí hay un diamante Ay qué bueno Qué bueno Qué bueno Porque necesito Respuestas A ver si él sabe Discúlpame Quizá te ibas a echar Un cigarro Pero Bueno Bueno Si yo fuera un hombre Con boina Con boina Muy importante Etcétera No quisiera Estarme mezclando Entre plebeyos Seguramente estoy Bien arropadito Y cobijado Que no me dé el sol Por aquí Por aquí debe de andar Que lo iba a tener Que lo iba a buscar Hasta allá Lo más lógico Es que estuviera En una de las casas Ahí cubriéndose Del sol El muy cobarde Respóndeme Oh wow Te vas a ir conmigo Amigo mío Había visto que Los podías dejar Quietecitos Como en los otros Metal Gear Freeze Don't move Adiós Eh También se le cayó Su boinita Mia 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 By chopper Ah Que tal Por helicóptero Muy difícil No Está fácil Y ya No pasó nada Apúrate antes De que despierte Alguno Y empiece Ay dios Es que hay Alguien por aquí Arriving shortly Y eso fue todo Muy bien Ya pasamos La misión Vamos a ver Que tal nos fue Me siento bien Me fue bien Yo digo que me fue bien Ve otra vez No me fue tan mal Ay Sin activar el modo de reflejo Me hubiera ido mejor Pero esa fue mi burres Ni mono Oh my god Oh my god Me se ponga más difícil Bien pensado Este hombre Piensa en todo Un cielago ratonero Soldados de elite Soldados de elite Pasión Nos vemos Hasta la próxima Bye Por phr polsk Sí No 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 CC por Antarctica Films Argentina